¡Hey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien. Aquí les habla su compañero y amigo Austin. Claro que sí, la verdad fue que me causó curiosidad cuando vi que había un videojuego de la vida de un YouTuber. ¿Vale? Decidí descargarlo para ver qué tal, para ver qué tal estaba o qué era en realidad. Y básicamente es un simulador, es como especie de simulador, lógicamente, pues ficticio, diría yo bastante. Pero vamos a probarlo aquí un poco para que sea. Supuestamente, aquí dice, por fin lo he conseguido. Supuestamente es un blogger ya famoso, soy el YouTuber más popular. Dirijo mi propia network. Ha sido un viaje largo y duro, ¿vale? Pero supuestamente este personaje, somos en el juego, ¿vale? Y esta es mi historia, supuestamente contamos lo que es el pasado y es lo que desarrollamos nosotros durante el juego. Yo solamente le eché un pequeño vistazo para ver qué tal. Pero bueno, decidí grabar aunque sea un video para que ustedes conozcan este juego. Y aquí nos dice, seleccionamos lo que es el dinero, podemos cambiar diferentes aspectos, diferentes cosas. Yo creo que me voy a dejar la melena, el pelo mono que tengo yo. Bueno, vamos a obviar un poco lo que es la personalización. Bueno, ahí también hay tres para desbloquear, etcétera, etcétera, nada más. Vale. Vamos a dejarnos así. Seguimos. Y le damos continuar. Ah, ok, aquí puedo cambiar. Vamos a ponerlos aquí. Morenazos. Vamos a dejarlo por aquí. Aquí son como unos atributos. Tipo Sims. Hay algo más importante que la fama. Y la popularidad. Bueno, no sé, vamos a seleccionar cualquiera. Y este es un juego en Early Access. Y podemos seleccionar el... Supuestamente que algún futuro vamos a poder seleccionar que queremos usar. ¿Qué nos vamos a abrir el canal? Dale, ¿qué nos va a abrir el canal? Dale, ¿qué nos va a abrir el canal? ¿Qué nos va a abrir el canal? No va a estilo de vida, gas, ni a mí. No se queda. Por ahora solamente hay videojuegos. Vamos a poner aquí... Austin. Mi nombre del canal. Y aquí vamos a iniciar. Pues es muy curioso. Es básicamente como un juego de estos Ticons. Es un simulador. Bueno, aquí sin la habitación. Básicamente como que es el tutorial. Un pequeño tutorial. Y azul con la rueda del ratón, ¿vale? Bueno, en estos días me he enseñado haciendo videos de los juegos que tenía en mi estantería. De la estantería. Aquí está la estantería. Y aquí se debe seleccionar un videojuego que es el único que tenemos en Bar Planet. Entonces, damos aquí y hacer un gameplay. Empezar video. Entonces, aquí supuestamente esta es nuestra CPU y esto es lo que tenemos. Podemos seleccionar la webcam de baja resolución. Yo creo que es la que tengo. Micrófono. Sin filtro. Selección de orientación. Y listo. Esto es lo que tiene nuestra CPU, supuestamente. O sea, bueno, nosotros vamos a ir comprando. A medida que vamos ganando dinero, vamos a ir comprando más cosas para nuestra CPU. Y vamos mejorando los videos, ¿vale? Entonces aquí por el gameplay y bla bla bla. Para el nombre del juego. Y aquí supuestamente empezamos con lo que es la edición. Entonces, aquí van a ir apareciendo como se puede decir lo que vamos haciendo. Y tenemos que seleccionar como lo mejor o la mejor opción en estas tres cartas. Entonces dice, has superado un reto difícil. Expresión de felicidad. ¿Vale? Aquí nos dicen la siguiente frase. Desbloqueas un logro. Y seleccionamos. Podemos seleccionar. Bueno, otra expresión de felicidad. Bien. Y listo. Aquí vamos seleccionando. O sea, a medida que vamos como creando, supuestamente, o haciendo el video. Aquí nos encontramos con lo que es la edición. Seleccionamos. Y tenemos que hacer que comporte de la mejor manera posible. ¿Vale? Para que el video quede mucho mejor editado, ¿no? Entre cubillas. Entonces, aquí tenemos dos puntas verdes. Para que encaje. Y cuatro amarillas. De igual manera aquí tenemos dos verdes. Cuatro amarillas. Sería de igual manera. O sea, daría lo mismo. Daría lo mismo. Y le damos en procesar aquí. Supuestamente se demora renderizando seis horas. Y una subida. De subirlo ocho horas. ¿Vale? Entonces este es el primer gameplay que subimos a nuestro canal. Y según los puntos que hayamos conseguido, hayamos hecho, vamos a ir subiendo estas, como esta, estas maneras de mejorar lo que es el video. Aquí le damos en publicar. Y aquí está subiendo el canal. Cada mes tenía un examen y me tocaba estudiar. Sí, lo aprobaría recibir una recompensa. Pero como lo suspendiera el castigo del padre, estaba asegurado. Bueno, en estos casos yo creo que sería mi novia la que me molestaría. Entonces podemos salir de la habitación para estudiar. ¿Vale? Y aquí tenemos lo que es. Hay un reloj. Hay un reloj. Las necesidades básicas que tiene el personaje son el hambre y el sueño que se ve. Aquí, al lado izquierdo de arriba. Si quería, había lo preparado que estaba para el examen, podía comprarse el diario móvil. Para ir de compras no hacía falta desplazarse del sitio por internet. Me lo traía. ¿Vale? Entonces podemos darle aquí en comprar. Ir de compras en nuestro computador. Y supuestamente tenemos 100, me imagino que 100 dólares. Arriba a la izquierda se ven. En este momento había solamente 3 tiendas abiertas. Pero se irían desplazando a medida que progresaba. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 3 tiendas. Por ejemplo, hay algunos nombres de juegos que están cambiadas. Por ejemplo, aquí tenemos esto. Esto es como si fuera el Batman. También, creo. Ah no, el Half-Life. Van a ir desbloqueándose juegos. Van saliendo nuevas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí League of Gigants. Vamos a comprar este League of Legends aquí. Vamos a comprarlo. Vamos a hacer gameplay de League of Legends. Vamos a comprarlo. Y le damos a comprar. ¿Vale? Ahí se nos encuentra. Y nos llega. Ahora ya había aprendido lo básico para hacer videos y cuidar de mis tareas. Sabía que todo comienzo era difícil. Pero lo ideal de ser youtuber ya nadie la 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 la. Bueno, aquí supuestamente ya llegamos en el paquete. Y aquí tenemos el video. El primero que hicimos. Que van 71 vistas. Y... 18 subscriptions. Ya muy, 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 muy rapidito. Entonces ya tendríamos... Escogemos... Ya tendríamos... Nuestro primer video. Aquí podemos escoger League of Giants. Vamos a seleccionar... Esto lo desbloqueamos. Primeras impresiones. Análisis. Tutorial. Colo elaborativo. Art. Espectual. ¿Vale? Vamos a seleccionar gameplay. Que es lo que vamos a hacer. Y vamos a hacer gameplay con las cosas que ya tenemos. Por ahora tenemos que utilizar lo mismo. Y le damos aquí en continuar. League of... Vamos a ponerle aquí Legends. League of Legends. ¿Vale? Gameplay 1. Y lo iniciamos. Con control, ¿no? Con control. Bueno, ha superado un reto difícil. Mirada asesina. Comentario. Cantando. Comentario. Sin gracia. No, comentario. Cantando. Entonces aquí estamos mejorando diferentes aspectos. Mirada asesina. Partida épica. Expresión de felicidad. Comentario sin gracia. Y mirada asesina. Expresión de felicidad. Y listo. Esto se va a ir desbloqueando. Vamos a ir teniendo más partes y todo. Es mejor así. Porque aquí tenemos que queda una parte en rojo. Entonces le damos esto. Aquí le damos en procesar. Y ya tendríamos nuestro segundo video hecho. ¿Vale? Aquí vamos conseguiendo nuevos niveles. Nuevo sonido. Postproducción también. Y le damos en publicar. Claro que sí. Incluso podríamos ir otra vez a estudiar. Aquí tenemos un calendario de la fecha del examen. Que es el 31 de enero. ¿Vale? Entonces vamos a ir a estudiar. Todavía no necesitamos comida. Ahí se está procesando lo que es el gameplay. Y llegamos de estudiar. Sale al mercado el esperadísimo doble war room. ¿Vale? Si sigues sin estudiar algún día recibirás algún castigo. Y luego me vengas llorando. Dice mamá. ¿Sabes que puedes ganarte un dinerillo extra trabajando? ¿Vale? Es una madre calzona que no nos quiere ver jugando. Ni haciendo gameplays. Ni nada. Bueno en este momento van subiendo los suscriptores. 105, 109. Y eso nos va dando también un dinerillo. Ojalá fuera sí ¿no? Ojalá fuera sí. Y así rápido. Solo dos videos. Ya 170. Sigue subiendo las suscripciones. Sigue subiendo todo. Y nosotros podemos ir. Podemos ir haciendo gameplays. Seguimos subiendo videos. Podemos continuar aquí con lo mismo. Vamos a dejarlo así. Veamos en siguiente. Y dice. ¿Encuentras a un Eaxter? Ick. WTF. Entonces dice. ¿Cómo vamos a cantar? Y tenemos aquí solo una idea. Un puntico. Bueno no podemos seleccionar nada más. Y ponemos esto aquí. Procesamos. Calidad técnica. Vale. Aquí no es que hayamos subido de nivel. Mucho de nivel. Vale. Y le damos en publicar. El videojuego tiene ideas interesantes. Hola Austin. Quiero hacer un video de un juego. Pero no sé cómo grabarlo. Ni editarlo. Puedes hacerlo tú. Y lo subes. El juego te enviére. A tu casa. Y nos van a llevar. Nuestro amigo. Nos llevará ahí. Al un juego. Mientras tanto. Le vamos a dar. Estudiar. Fecha del examen 31. El juego tiene buenas ideas. El juego. Quiero en contenido. No sé cómo lo vayan a seguir desarrollando. De pronto. Algún tipo de inventado. Una inventaria inventada. Y le damos aquí. Recibimos el juego. El esperadísimo. Andando de vuelta. Ah. También tenemos que dormir. Vamos a dormir. Ya que estamos un poco exhaustos. Nos levantamos. Y le podemos ir. Dar aquí. Que ir a comer. Vale. Mientras tanto. Siguen subiendo los suscriptores. 862 suscriptores. 329. Visualización. Vale. Ojalá fuera así. Tan. Tan fácil. De la visión. Escoger el juego. Y el juego que nos dio. Nuestro compañero amigo. Dice. Altstar. Es peluqui. What the fuck. This game. Entonces le damos aquí. Para que. Hacemos. Un videojuego. De. Un gameplay. De este juego. De carreras. Le damos. Aquí. Y tenemos. Ha superado. Un reto. Fácil. Vale. Aquí me dio. Que no era. La. Como correcta. Pero lo más sencillo. O sea. Lo más adecuado. Y una partida. Épica. Y le damos aquí. Expresión. Felicidad. Vale. Le damos en siguiente. Seleccionamos. Las partes. Unos. Rojos. Tantos. Unos. Rojos. Eh. Cuatro. Amarillos. Unos. Blancos. Bueno. Yo creo que lo podríamos dejar. Pero creo que lo podemos dejar así. Felicidades. Has subido el nivel. Al subido el nivel. Consigues. Eh. Nuevas bombillas. Habilidades. Skips de video. Y multitud de objetos. En la tienda. Vale. Entonces. Ya ahí. Eh. Estamos publicando el video. Podemos ir. Digamos aquí en compras. Ah. Debería esperar a que termine de subir el video. No podemos. No podemos. Eh. Comprar. No podemos comprar. Mientras está subiendo el video. Y podemos subir a cualquier hora. O sea. Aquí estuvimos a las cuatro o cinco de la mañana. No hay horario para eso. Aquí queremos ver los comentarios. Podemos ver los comentarios. Sorprender. ¿Qué? Sorprender. En cada nuevo video. Es lo mejor. Gran juego. All Star. Es Peluquín. Hola. Polo ahora tiene mucho interés. Bueno. Aquí tenemos. Eh. Comentarios. Muy malos. Dice Jorge. Eh. Bueno. Tenemos comentarios aquí de nuestros amigos. Y gracias por subir el video. Te lo comentaremos amigos. Eh. Lo bien que lo haces. Por cierto. Sabes que. En unas semanas hay un beso gaming. Muy importante. Eh. Bueno. Aquí podemos ir. Podrás conocer a youtubers. Sí darte a conocer. Pero la entrada cuesta 100 paus. Vale. Consíguenos. Y vamos juntos. A correr el rumor. Vale. Entonces ahí ya subió el video. Eh. Eh. Ya tenemos. 1.100 suscriptores. Ah. Creo que podemos asustar en más canales. Eh. Tu network. Actualmente no perteneces a ninguna network. What the fuck. Ah. Ok. Tenemos varias networks. Tenemos diferentes estadísticas. Aquí tenemos diferentes estadísticas. Tenemos nuevos objetivos. Eh. Asistir al congreso. Ah. Incluso podemos ir a trabajar. Entonces. Repartidor de periódicos. Limpiar coches. Y cuidar el hardware. Eh. Yo creo que podemos ir a repartir periódicos. Es la que más da. Daría 30. Ay no. Como 30 dólares. Pero son 6 horas. Vale. Muy buen dinerito. Podemos darle en. Eh. Ir de compras. Y en PC Word tenemos componentes para nuestra computadora. Eh. Monitor Full HD. Monitor de 19 pulgadas. Eh. Esto es. Comprado. Esto es lo que tenemos. En nuestra PC. Podemos comprar una mejor cámara. Eh. Mejor teclado. Vamos a comprar una mejor cámara. Porque la que tengo es una mierda. Jajaja. Bueno. Ojalá me llegara aquí una cajita. Me cayera una cajita mágica. Regalando a mí. Una cámara. Bueno. Entonces. Eh. Aquí tocaría dormir. Acabas de ganar un punto de talento. Cada vez que subes un barco. Consigues un punto. Que puedes invertir. Para descubrir nuevos tipos de video. Entraría haciendo un nuevo punto de talento. Esto básicamente es para poder mejorar nuestras primeras. Para poder hacer primeras impresiones. Y casual. Un casual. Digamos. Estas primeras impresiones serían para los nuevos juegos. Para los que van a salir. Ya podríamos hacer primeras impresiones. Vamos a darle aquí. Y vamos a dormir. Que ya estamos agotados. Pero amigos. El video. Este juego. Es más o menos así. Vamos a ir. Eh. Mejorando. Vamos a ir haciendo. Bueno. Aquí nunca nos bañamos. Jajaja. No es un simulador de vida. Es un simulador de YouTube. Que está pues bastante bien. Que lo van a ir mejorando. Va quedando. Creo que va a quedar bastante. Eh. Esperadísimo. Bike Time Cookie. Bueno. Aquí está la mamá regañando. Bike Time Cookie. Entonces aquí. Lo que podríamos hacer. Sería comprar el Bike Time. Vamos a darle aquí. Donde está. Top 20 a todos. Eh. Vale. No lo veo. No lo veo. Estos. Más. Consolas. Móviles. Tablets. Eh. Vale. Pero no veo el. No veo. 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 El juego. Vale. Quién sabe por qué. No lo puedo ver. Y aquí ya podríamos utilizar. No lo puedo mejorar. Ah no. Mentira. Cancelar aquí la acción. Vamos a salir al mercado. El esperadísimo. French Crooker. Entonces vamos a darle. Ahora sí. Comprar. Y el de compras. Eh. ¿Dónde está French? Pero no me sale. O sea. No entiendo por qué. Puta. No me sale. No me sale. No me sale. No me sale. Mis consolas. Ah. Es que tengo que comprar la consola. Tengo que comprar la consola. Vale. Entonces. Podemos seleccionar aquí. Escojo el juego. Vamos a seleccionar el. El. El gameplay. Vamos a ver. Ya para finalizar. Y aquí tenemos una. Bueno. En teoría. Ya tenemos. Mejor. Nosotros compramos. Sí. Un mejor. Una webcam. Que nos da mejor. Nos da mejor. Más puntos aquí. Más puntos de renderización. Vale. Eh. Este es el que tenemos. Sí. Este es el que tenemos. Que nos da mejores puntos. Entonces. Vamos a terminar el video. Haciendo un gameplay. De League of Giants. Aquí. Gameplay. A realizar. Seleccionamos. Y le damos en. Continuar. Gameplay. Eh. Una partida épica. Eh. Mirada asesina. Tenemos que. Saludo. Con tu mano. Aquí tenemos. Desbloqueas. Un logro. Eh. Comentario gracioso. Podemos darle acá. Uy. Dice que no. Encuentras un. Easter. Comentario. Cantando. Vale. Aquí hicimos un video. Ya con tres partes. Vamos a ponerlas. Tenemos dos. Aquí. Es cuestión de cuadrar. Intenta cuadrarlo de la misma. Lo que quieran. Digamos. Aquí tenemos dos puntos verdes. Lo que nos lo pongan así. Solamente uno rojo. Le damos en procesar. Y listo. Aquí tenemos. Nuevas. Es nuestro nivel. Yo creo que. En mi vida normal. En mi vida real. Yo soy como nivel cero. Porque no. O sea. Va a ganarme mi. El youtuber. Del juego. Aquí supuestamente. Se daña la computadora. Y tenemos que mandarla. A repararla. Esta. Llega un técnico. Tenemos una PC. Supuestamente. De mierda. Con su montaña. Tiene que venir aquí. El técnico. A repararla. Y listo amigos. Espero les haya gustado. Este gameplay. Si es así. Les encargo. Un like. Solamente quería. Tenía curiosidad. De saber. Cómo era este juego. Puede tener futuro. O sea. Agregándole más opciones. De juego. Más variedad. Pues sería interesante. Sería interesante. Solamente quería hacer. Unas primeras impresiones. Suscríbanse. Si no están suscritos. Síganme en mis redes sociales. Que se encuentran debajo de este video. No siendo más amigos. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.